Rescate de menores en las calles, lo importante que ya hay un importante grupo, reiteramos, que podría ser reinsertado a la sociedad. Están logrando mejorar su condición de vida, pero también su situación educacional. Los menores que ingresaron, 25 decidieron permanecer y hace más de un centenar de días no consumen ningún tipo de droga. Alimentarlos en la calle, quedarle dinero en la calle, hacía que ellos vivan en la calle. Y en este tiempo de la pandemia no hubo quien les dé, no hubo quien les lleve que comer a la calle. Y por eso es que ellos han tocado las puertas de los centros de acogida. Son más de 100 días que no han consumido absolutamente ningún tipo de droga. Y los resultados son fabulosos, porque se ha instalado aquí una panadería. Hacemos manualidades para ellos mismos, hacen la limpieza, porque esta es su casa, es su hogar. Gracias a estas terapias, los menores volvieron a soñar con un futuro mejor. Daniel, ¿cómo están? Bien. ¿Y en cuántos años tienes? Tengo 14. ¿Cuánto tiempo estuviste por la calle? Dos años. ¿Cómo te sentías estar en esa situación? Nada. ¿Cuáles son tus sueños? Cambiar. Cambiar a ser profesional. ¿Qué te gustaría ser más grande? Doctora. En los próximos días, en Casa Mitai se habilitará un centro de aislamiento COVID, donde permanecerán los niños y adolescentes que quieran unirse a las terapias de rehabilitación.